¿Cómo se ha hecho la Superliga? Me tocó participar en esa comisión, que negoció ese contrato, se llamó a un concurso de precios, hubo tres ofertas muy importantes, se eligió la mejor y se ha más que duplicado los ingresos que tenía el fútbol con Fútbol para Todos. No, 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 Lanús lo quiere eso, no va a ser el año que viene, sino a partir de agosto del torneo que viene, hay una posibilidad muy grande de que esto ocurra, y bueno, los clubes que quieran recibir público visitante, como es el caso Lanús, si esto se da lo van a poder hacer. Para nosotros es muy importante porque es un recurso que hoy lo estamos perdiendo y es un recurso fundamental para un club como Lanús.